qué onda les habla tico y el día de hoy les voy a compartir una manera de poder ver películas en idioma español latino y pues de las más recientes también que van poniendo en el cine la verdad esta web o esta aplicación me gustó muchísimo por eso se las voy a compartir el día de hoy y espero que lo disfruten mucho pero antes los invito a que se suscriban al canal a que le den me gusta y ahora sí vamos a continuar esta aplicación o esta página web vamos a poder ingresar por medio de el link que yo les pongo en la descripción es tv play.habitec.net y aquí como pueden ver cuando entramos nos va a dar este pequeño menú en el cual nos va a ir cambiando aquí por ejemplo las películas que están disponibles y si vamos deslizando hacia abajo pues nos van a aparecer todas las que están yo por ejemplo aquí el otro día vi la película película de joker del cuasón y como pueden ver pues nos vamos a encontrar con una amplia cartelera para poder disfrutar y como les digo lo mejor es que vienen en idioma español latino así que vamos a poderlas disfrutar sin ningún problema y la podemos disfrutar pues desde el iphone desde el ipad desde nuestra mac o cualquier computadora que tengamos sin ningún problema y lo mejor es que no es tan molesto en publicidad o bueno yo al menos la verdad es que no he visto tanta publicidad en esta página y eso me gusta demasiado por ejemplo yo aquí voy a poner alguna película y como pueden ver algunas las vamos a encontrar hasta en hd entonces esto está súper padre por ejemplo dejen buscó por aquí una película que tenga ganas como de ver y la de deadpool 2 por ejemplo como pueden ver la toco y me sale un signito de play entonces ya cuando tocamos la película que queremos ver simplemente tenemos que darle aquí el play luego aquí nos va a aparecer en este caso una publicidad si no sale la cerramos nos vamos otra vez le damos en play y ya vamos a tener aquí la película corriendo como pueden ver entonces la verdad es que está muy chida esta aplicación tengo aquí bloqueo y aquí nosotros vamos a poder disfrutar la película vamos podemos adelantarle cada 15 segundos mover el volumen y pues todo lo que podemos hacer con el reproductor como pueden ver sin ningún problema y aquí por ejemplo yo ya estoy disfrutando mi película y pues como pueden ver es rápido obviamente también esto va a depender de la conexión que tengamos en internet yo aquí por ejemplo le voy a adelantar y como pueden ver yo aquí ya estoy disfrutando mi película y me gusta mucho más disfrutar esta página o esta aplicación en mi ipad ya que ahí se ve más de lujo no pero si ustedes sólo tienen el dispositivo pues ahí lo vamos a disfrutar sin ningún problema ojo si ya no quieren estar entrando a la página web por medio de safari para estar disfrutando de una película podemos hacer lo siguiente presionamos este botoncito en safari y le vamos a poner en agregar a inicio y ya que le agregamos a inicio nos va a agregar esta aplicación tv play y ya desde aquí vamos a poder acceder sin ningún problema y pues bueno compa amigos esto es todo espero les guste muchísimo este vídeo espero que le den like ya espero que estén suscritos los que llegaron nuevos a ver este vídeo de mi parte es todo yo soy tico de tico y les mando un abrazo que estoy super bien y nos vemos en el próximo vídeo chao y y Gracias por ver el video.